Hoy me acompaña la ministra de Educación María Victoria Angulo y queremos hablarle del corazón a muchos estudiantes en nuestro país, estudiantes que han tenido dificultades y que obviamente quieren tener oportunidades para seguir su ciclo de formación en este semestre. Yo quiero también dar un mensaje claro. En Colombia tenemos aproximadamente unos 734 mil jóvenes que están en las universidades públicas de Colombia y tenemos alrededor de un poco más de 400 mil estudiantes en el SENA que están en educación superior y que reciben también esa educación con gratuidad. Quiero destacar que de esos 734 mil jóvenes, alrededor de unos 569 mil son estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2. Y nosotros hoy con la ministra queremos enviarle un mensaje claro. Hemos llegado a un aporte cercano a un billón de pesos. Son cerca de 974 mil millones de pesos a los cuales también se agregan cerca de 74 mil millones de pesos, un poco más, del Fondo de Solidaridad Educativa. Y en adición también otros aportes que esperamos consolidar con los gobiernos territoriales. ¿Para qué? Para brindar la mayor contribución a la matrícula. Por eso, de esos cerca de 569 mil jóvenes que están en los estratos 1 y 2 en las universidades públicas de nuestro país, a esos jóvenes queremos decirle que hoy van a estar recibiendo en promedio un descuento sobre su matrícula cercano al 70 por ciento. Pero hay más de 400 mil jóvenes de esos 569 mil que van a tener un descuento prácticamente del 100 por ciento. Es una forma de entender la realidad y la afectación que tenemos, hacerlo con un aporte claro y ayudarle a las familias colombianas para poder sortear el embate también de esta pandemia sin que eso implique sacrificar el acceso al conocimiento. Hoy le he pedido a la ministra María Victoria Angulo que les comparta a ustedes cómo se está trabajando en este proceso. Pero antes de darle la palabra, quiero que ustedes conozcan los testimonios de los gobernadores, de los alcaldes y también de los rectores, sobre todo cuando en cerca de 61 universidades, en 31 de ellas, estamos en este momento llegando al 100 por ciento de descuento sobre la matrícula. Como les decía, un 70 por ciento en promedio para los cerca de 569 mil jóvenes pertenecientes a los estratos 1 y 2. Veamos la posición frente a esta iniciativa de las regiones de Colombia. El gobierno del presidente Iván Duque, comprometido con la educación superior pública del país, junto con los aportes de los gobernadores y alcaldes, han destinado aproximadamente 974 mil millones de pesos para el pago de matrícula y apoyo de sostenimiento de los estudiantes del país. La premisa de la universidad que agradece el compromiso y el apoyo del gobierno nacional es que tenemos que trabajar, sumar esfuerzos y trabajar en equipo para poder garantizar acceso y permanencia con calidad a la educación superior. Una gran alianza con el Ministerio de Educación Nacional y con la Universidad del Atlántico para garantizar que nuestros estudiantes tengan una gratuidad total de su matrícula durante el primer semestre. En el Cauca logramos articular y sumar esfuerzos con recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental y las instituciones de educación superior, le aportamos para tener matrícula cero en los estratos 1 y 2. Poder brindarle la oportunidad al 100% de nuestros estudiantes del subsidio, el 100% de la matrícula en Norte de Santander. Una oportunidad sin duda que alivió a muchos padres de familia y a muchos estudiantes que no iban a poder continuar sus estudios. Seguimos trabajando de la mano del presidente de la República en la reactivación económica sin descuidar la salud de los cundinamarques. Esas iniciativas del gobierno nacional y municipal, como es la matrícula cero, como es Jóvenes en Acción, y ese gran programa de generaciones del ministerio es un gran esfuerzo de los diferentes actores, apostándole a la educación superior como motor de transformación social. Con esta firme decisión hemos podido lograr que muchas familias alivien su economía y desde luego generamos las condiciones para que estos jóvenes, a los cuales invitamos, sigan su proceso de formación con calidad en nuestra institución. Hoy queremos ratificar en nombre de todos los estudiantes y padres de familia de Bolívar el agradecimiento al gobierno nacional, al presidente Iván Duque y a la ministra de Educación por habernos acompañado, apoyado y entregado recursos que permitieron que hoy, desde la gobernación de Bolívar, garanticemos gratuidad de la matrícula de nuestros estudiantes de la Universidad de Cartagena y de Univar. Hacemos ese reconocimiento por ese esfuerzo en conjunto que nos permitió hacerle frente a esta contingencia, hacerle frente a esta crisis y lo más importante de todo, que nuestros estudiantes se mantengan y continúen en el proceso de formación académica. De esta forma, el gobierno del presidente Iván Duque reafirma el compromiso de seguir adelante con políticas y estrategias para acompañar la educación superior. Bueno, ministra María Victoria, yo creo que aquí hemos visto además el testimonio de rectores, de gobernadores, trabajo en equipo, todos sumando recursos para atender en lo que sería a todas luces el programa más agresivo en el buen sentido para darle protección a los estudiantes más vulnerables de nuestro país para que puedan seguir su ciclo de formación. Describámosle a los colombianos en sus casas cómo avanzamos con estas medidas. De acuerdo, presidente. Como usted le ha contado a los colombianos, tenemos un número de más de 569 mil estudiantes en el sistema público de las 63 instituciones que estaban en condición de vulnerabilidad, en una situación económica que merece no solamente la escucha, sino un trabajo activo por apoyarlos y acompañarlos. Y creo que aquí, presidente, el trabajo ha ido para acompañar toda la educación superior en general. Me detengo en la educación superior pública. Usted le mencionaba a los televidentes que todos estos jóvenes, todos tienen un descuento en matrícula. En promedio, este descuento llega ya al 73%. Y si miramos cifras donde este descuento ha llegado al 100%, son 425 mil estudiantes. Esto se debe gracias al trabajo colectivo y a las iniciativas, presidente, que desde el mes de mayo pusimos sobre la mesa y dejaron ver el poder transformador del programa Generación E. Generación E apoya manutención, apoya matrícula, sumamos el Fondo Solidario para la Educación. Y un agradecimiento muy especial, presidente, a alcaldes y a gobernadores, que si me permiten unos segundos, a mí sí me parece importante mencionarlos. Al final del programa me podrán ayudar en producción poniendo todos los nombres, porque es muy clave este apoyo que nos han dado, pero se los menciono rápidamente. Departamentos como el departamento de Antioquia, de Atlántico, de Amazonas, Bolívar, Caquetá, Calda, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca, sumados con este esfuerzo por acompañar la educación superior pública. Y también, obviamente, ciudades capitales como Armenia, Bogotá, Medellín, Montería, Cúcuta, Cincelejo y muchísimos municipios, presidente. Llama la atención no solamente en las capitales, sino todos los municipios que tienen acogida de la educación superior pública que se han sumado. Quisiera, además, presidente, mencionar que el plan de auxilios de ICTEX, que es otra forma también de apoyar a los jóvenes de la educación superior del país, está llegando en este momento a 100 mil beneficiarios. Usted lo anunció hace cerca de cuatro meses, hoy ya llegamos a esa cifra. Recuerde que tienen beneficios en tasa, plazo y amortizaciones este plan de auxilios. Y finalizaría recordando que este esfuerzo que hacemos por la educación superior pública, por la educación superior en general, también va acompañado de darle un apoyo a las familias de colegios y jardines privados. Recuerden que estamos en la segunda fase de la convocatoria. Esperamos dar resultados comienzos de septiembre, donde el presidente recibirá apoyo para lo que eran las mensualidades de la pensión durante un momento importante y sobre todo reconociendo que son créditos condonables. Es decir, si el niño sigue en el sistema educativo, realmente es un apoyo total del gobierno con estos recursos, presidente. Y ministra, algo también que yo quisiera que resaltáramos es los avances en Generación E, donde esperamos llegar a finales de este año con cerca de 168 mil estudiantes gratuitamente en las universidades de Colombia con este programa y que nos van a llevar a más de 300 mil al final de nuestro periodo. A mí me gustaría también que le habláramos a estos jóvenes de Generación E y sobre todo, ayúdeme con una cosa, ese mensaje para la familia colombiana. Nos han escrito muchas madres, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos ingresen a Generación E? Repitámosle cuál es el proceso. Correcto, presidente. Cuando inició el gobierno, hablábamos que la educación superior pública requería recursos adicionales y el presidente honró e incorporó este compromiso en el plan de desarrollo. Son más de 4.5 billones. ¿Por qué lo menciono? Porque el diálogo hablaba de los recursos de la universidad pública, pero nosotros también pusimos en escena, presidente, el diálogo de la familia colombiana y de la familia de los estudiantes que asistían a las instituciones de educación superior y de educación superior pública. Se creó el programa Generación E, que cubre, tiene el apoyo del DPS, del programa Jóvenes en Acción, y gracias a ello cubrimos matrícula, cubrimos manutención. Serán a finales de diciembre 168 mil estudiantes beneficiarios y en total en el cuatrenio serán más de 338 mil beneficiarios. Sobre las fechas, presidente, ¿cuándo aplicar? Nosotros tenemos la convocatoria en la página del ministerio. Cada semestre abrimos las convocatorias. Recuerden que es la línea de excelencia y la línea de equidad que le da la oportunidad a los jóvenes de tener este apoyo, presidente, con una gratuidad, era la primera vez que se hacía en el país, presidente, y de una dimensión que llegará a 338 mil jóvenes. Y aquí me estaban diciendo también por algunas de las redes, ministra, que le volvamos a dar el mensaje en las cifras a la familia colombiana. Son cerca de 700, usted me corrige aquí, usted tiene las cifras a la mano, son cerca de 734 mil jóvenes que tenemos en las universidades públicas del país, cerca de 569 mil en estratos 1 y 2, y cerca de 400 mil van a tener descuentos 100% en la matrícula, y en promedio esos 569 mil van a tener un descuento entre el 70 y el 73%. Este es el avance importante en términos de equidad. ¿Usted qué más quisiera agregarle a eso? Puntualizaría. El gobierno nacional entregó apoyos a todas las instituciones públicas, 63 en el país, apoyos de Generación E y apoyos del Fondo Solidario. Esto y el trabajo con alcaldes y gobernadores, contarle a la familia colombiana, nos permite que todos los estudiantes en condición de vulnerabilidad del sistema universitario público cuenten hoy con un descuento en su matrícula. Promedio de este descuento, 73%. Y en 31 instituciones, presidente, llegamos con ese descuento al 100%, gracias al apoyo también de los gobernantes locales. Pero todas las instituciones, presidente, recibieron este apoyo del gobierno nacional.